hola qué tal chicos bienvenidos estamos en un vídeo para el canal el día de hoy vamos a estar haciendo una predicción entre el tot y han versos cristal palace es una presión podríamos explicar ante un partido supenso no ya como todos dejaron que estará de local que estará más favorecido veremos cómo lo va a ir este veremos quién se lleva la victoria así que nada más y nada menos te invito a que te suscribas a este canal y ando medio mal por esa razón no hablo con voz alta así que me disculpa ojalá que me puedan entrenar a la izquierda estará el todo tejamos a la derecha está aquí está el palace ando con un no sé pero no un medio raro ya fui al hospital tengo que ir de vuelta y la verdad ando pasando mal el total dejan estará del local que estará a la izquierda y un cristal palace a la derecha de visitante se va a jugar a las 11 del mediodía obra jardín a premio league veremos quién se lleva la victoria esto es predicción no puedo equivocar obviamente que sí river versus boca juniors lo voy a subir el sábado así que cuando una vez no vean el viernes que sería hoy va si hoy este usted el día de mañana que sería sábado voy a hacer el vídeo de boca juniors verso river play bueno un todo tejano a la izquierda del local un cristal palace de visitante veremos quién se lleva la victoria a las 11 del mediodía buena jardina premio league derecho revés cartas positivas cartas negativas a las 11 del mediodía veremos los dejamos al izquierdo del local y un cristal palace a la derecha de visitante ahora sí chicos veremos quién se lleva la victoria ahora sí a la izquierda un cristal palace a la derecha ahora sí recuerden que esto es predicción si no puedo equivocar obviamente que sí a la izquierda está el todo tejan a la derecha estará de el cristal palace esto es predicción aclaró esperen que las cartas están dobladas y quedan marcadas así que veremos muy buenas cartas le salieron ahí los dos el 5 de copas para el lado del equipo del todo tejano no ando muy mal chicos trato de hablar poco bueno ahora voy a hacer un resumen muy corto para que puedan tratar de entender ustedes no voy a dar mucha explicación sino que ustedes me puedan entender que ando muy mal así que trato de estar acá presente bueno pego un primer tiempo para el alto tejan pego un todo tejan que podríamos decir que él termine ganando en este primer tiempo o 1 a 1 o 1 a 0 podríamos hablarlo el 12 de basto que sale ahí en este primer tiempo para el lado del todo tejan es un primer tiempo que puede ser un equipo presente de amenancia incluso veo un todo tejan presionando jugando un todo tejan inteligente para este primer tiempo vamos a hablar de este primer tiempo para el lado del equipo del del cristal palace como ven le salió el 3 de copas el 3 de copas podrá ser 2 a 1 o 1 empate 1 a 1 pero acá el 2 de copas que le salió el primer tiempo para el lado del del todo tejan me puede hablar de 3 goles o un empate o una victoria si hablamos de victorias podría ser más para el lado del equipo del todo tejan y si puede ser un empate podría ser 1 a 1 o 2 a 2 incluso 0 a 0 por qué digo 2 a 2 por el 4 de oro este y bueno veo un 11 de basto que le salió al lado del cristal para el primer tiempo que va a dar pelea que va a luchar que va a tratar de aprovechar las oportunidades para ganarse este primer tiempo incluso empatarlo bueno vamos a ver este primer tiempo para el lado del equipo del del cristal perdón del todo tejan del todo tejan en este segundo tiempo o como ven acá chicos estas cartas bueno esas cartas para este segundo tiempo del lado del equipo del todo tejan les salen otras cartas negativas que es el 1 de basto un 1 de basto una carta de brillante y un 1 de copas es una carta de podremos hablar de un empate o un una diferencia de gol que podrá ser 2 a 1 o un 1 a 0 incluso y un 8 de espadas que podrá ser un equipo tranquilo pensando no apurado un equipo que piense y es inteligente para para enfrentarlo al lado del equipo del cristal palaz y vemos que en este segundo tiempo para el lado del equipo del de cristal palaz bueno le salió el 11 de oro el 11 de oro una carta de de un equipo de desperdición a los goles que es un 9 es decir un 9 de copas una carta de un equipo que está perdiendo la paciencia un 3 de espadas una carta de que podremos hablar de un 3 goles que es 2 a 1 y si hablamos 2 a 1 podremos hablarlo más para el equipo de el todo este jam bueno ahora voy a decir la victoria así que nada más y nada menos te invito a que te suscribas a este canal voy a hacer corto bueno si corto o largo me parece que lo estoy haciendo largo así que mil disculpas voy a tratar de hacerlo rápido ya que no me siento muy bien 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 a ver la victoria y el por qué obviamente ahora estoy averiguando acá salieron dos cartas negativas que es el 7 de copas y el 10 de espadas si no me equivoco si y acá el 2 de oro y el 4 de basto me habla de un empate ¿no? 2 a 2 o 1 a 1 el 2 de oro podría hacer 2 goles para el lado del cristal palace y acá y acá el 2 de basto podrá ser 1 a 1 y podremos hablar de un empate o podremos hablar de una victoria 2 a 1 por lo que me indica acá el 3 de basto ¿no? y si hablamos de victorias podremos hablarlo más para el lado del todo este jam aunque me salieron dos cartas negativas acá al lado del todo este jam podrá ser un empate un empate ¿no? podremos decir que un Totehan tenga la mínima de llevarse la victoria pero un cristal palace que puede llevarse un empate clave para este para este de visitante ¿no? un cristal palace que puede llevarse un empate ¿no? ya que estará de visitante eh hay un 60% de victoria perdón quiero decir un empate y un 40% la victoria del lado del todo este jam así que para mí eh podremos hablar de un empate vuelvo a repetir la victoria es para el lado del todo este jam sí pero puede haber un empate así que yo me voy a quedar eh me voy a quedar con una victoria para el lado del todo este jam me voy a quedar ¿por qué? porque me salió ahí las últimas cartas muy buenas y un y un cristal palace que no me cierra muchas cosas me cierra más para un empate ¿no? eh nada más y nada menos te invito a que te suscribas el Tottenham tendrás más probabilidades de llevarse la victoria y un cristal palace de llevarse un empate así que el día de sábado voy a estar subiendo un video de River vs Boca Jr. el super clásico así que nada más y nada menos suscríbanse al canal chau y y y y Gracias por ver el video.